¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No me volví a seguir? ¡Cortamos! Pero os aseguro que soy el actor 360 que buscáis. Sé reír. Sé llorar. ¿Puedo tener miedo? ¿Puedo tener miedo? No, 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 ella no. Y además... Soy un gran bailarín. No os arrepentiréis, pero espabilad. Y la semana que viene le envío un mensaje al ex de la iglesia. Adiós.